Hace unos días estaba hablando con un amigo y le digo yo, mañana vamos a trabajar en lo que hoy no pudimos hacer Y pues me dijo algo súper motivador, algo bastante bueno, impactante Y yo en ese momento le dije, discúlpame pero yo voy a tener que grabar un video acerca de eso Y estoy haciendo eso, porque lo que me dijo fue, lo que no hicimos ayer, no lo podemos hacer hoy Y quieras o no, esas palabras que me dijo mi amigo fueron impactantes, fueron geniales, digámoslo así Y pues me motivaron mucho, ahora, ¿por qué estas palabras? Pero antes de seguir, mi nombre es Kevin Amaya, un gusto estar con ustedes Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ese tema tan valioso Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, subimos contenido de emprendedurismo y desarrollo personal Este pensamiento podría parecer bien básico, bien simple, extracto le podemos llamar Pero en realidad tiene bastante detrás Si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar detenidamente Nos vamos a dar cuenta de que tiene toda la razón Si, ese personaje que me dijo eso, que allá está por cierto Tiene la razón Lo que no hicimos ayer no se puede hacer Ayer fue ayer, se acabó, se terminó Y ya mañana es un día siguiente, 24 horas que tienes para hacer lo de ese día Y no lo que no pudiste hacer ayer Lastimosamente, así funciona el mundo ¿Qué te digo lastimosamente? Al contrario, sería fabulosamente así funciona ¿Sabes por qué? Porque comenzarás a valorar más el tiempo, en realidad el tiempo que tienes El tiempo que pasas con tu familia, el tiempo que pasas con tus amigos El tiempo que pasas trabajando, el tiempo que pasas realizando tus sueños El tiempo que vives, el tiempo que sueñas, el tiempo, todo el tiempo lo comenzarás a valorar mejor Porque sabrás en realidad el valor que ese tiene Otro dicho muy famoso es un segundo perdido Esa perdido, literalmente Y pues si nos ponemos a pensar Esa es la misma aplicación Solo que un poco a un lapso mayor Así que te quiero preguntar en ese momento ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por tu futuro? ¿Qué estás haciendo para generar capital? ¿Para generar ingresos? ¿O para generar algo que te dé un beneficio a largo plazo? Sí, y me dirás Yo soy trabajando en tal cosa Pero aún no me da beneficios He creado web, subo videos a YouTube Subo contenido a plataformas Y aún no tengo resultados Bueno, déjame decirte Mi estimada fiera del emprendedurismo Que ganar por internet Cuando no eres alguien conocido Es complicado No nos vamos a engañar No te vengo a engañar Pero si te pones un propósito Créeme que lo puedes lograr Solo que ten en mente esto Que el trabajo que no realizases ayer No lo podrás realizar hoy Así que el mejor día Para comenzar en todo caso Es hoy Si aún no te has animado A subir contenido en ninguna plataforma Te exhorto, te animo Y te halagaría si lo hicieras Ya que es una forma de darte a conocer De vender una marca personal De decirle a la gente Aquí estoy Cómprame a mí Yo soy una marca que respalda Y eso Entonces chicos Por favor Mentalicémonos esto Lo que no hicimos ayer No lo podremos hacer mañana Ok Literalmente Así que Quiero Quiero decirte Ese ejemplo Es bien sencillo Digamos que ayer Compraste Tortillas O pan No sé Cualquier cosa Y el día de hoy Quieres comer El pan de ayer Probablemente Si no lo dejases en el refri Si no lo preparases Este malo Literalmente Así funciona esto La vida es así Si te descuidas Un día Probablemente El próximo día No podrás Hacer mucho No podrás avanzar No podrás Etcétera 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 Ojo Cuidado Ojo Cuidado Que no te estoy exhortando A que te vuelvas Una máquina de trabajo Que no pienses en tu familia O en las personas Que tienes alrededor Amigos incluidos Porque podemos pensar Voy a trabajar 24-7 Hasta poder conseguir el éxito Pero no se trata Más bien de eso El éxito va a depender Mucho de tus objetivos Eso es claro Y debemos de tenerlo Bien impregnado acá Porque si tu objetivo Es digamos Un objetivo amplio Este sí Está bien Trabaja duro Pero darte tu momento También de descanso Si tu objetivo Es un poco más bajo Te animaría A que busques Un objetivo más amplio Porque aquí nos andamos Buscando objetivos Bajitos Por favor Esto se le deja A la gente Entre comillas Normal Porque nosotros Estamos locos Por favor Mis viejas del emprendedurismo Sí Entonces Lo que te decía Es que por favor No te vayas a obsesionar Con trabajar Hay momentos de ocio Siempre hay momentos de ocio Yo tengo momentos de ocio A veces tengo días Completos de ocio Sí Está bien Hasta cierto punto Pero los días que trabajas Trata de trabajarlos Duramente Trata de trabajarlo Exprimirte A ti mismo No auto explotarte Esto ya es otra situación Cosa que Si quieres explotarte Pues eres tuyo Y puedes trabajar En tus metas En tus sueños En tus aspiraciones Para tratar de ayudar A la cantidad A la mayor cantidad De personas En el mundo Que al final Debería de ser El objetivo De todo emprendedor De toda persona Que tiene objetivos grandes En la vida Repasando chicos Por favor No pienses Que vas a hacer Lo que no pudiste Hacer ayer Hoy Correcto Y número dos No te obsesiones Con trabajar Date breaks Descansos Momentos No te estoy diciendo Que te agarres Un mes completo De no trabajar Ni una semana Un día podría ser Una semana Mediodía Podría ser Excelente Está bien Y en el día De trabajo Puedes agarrarte Una hora Yo que sé 45 minutos Depende Tu capacidad mental Porque en realidad Muchas veces Cuando disfrutas Lo que haces No lo sientes Como un trabajo Más bien lo sientes Como diversión Como un pasatiempo Como algo que Nada más te nutre Te llena Y te da motivación Y antes de irme Quiero decirte Que si tienes Algún proyecto Parado Ahí que no No estés avanzando En él Recuérdalo Trata de avanzar Trata de seguir No estés esperando Que venga La vida Y te diga Tú eres el mejor En esto No Tú debes Buscar 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 Y no dejar De buscar Día tras día Aprovechalo Son 24 horas Que tienes Y probablemente No todas las personas Tengan ese privilegio Que tú tienes De tener 24 horas más Muchas personas Están muriendo En ese momento Así que disfrútalas Al máximo Saca mayor provecho Busca siempre ser La mejor versión de ti Ayudar a más personas En el mundo Y poder Sacar a tu familia Adelante Sacarte a ti mismo Adelante Tener éxito En la vida Tanto económico Emocional Financiero Espiritual O el éxito Que tú buscas Nada más que decirte Un gusto haber Hablado contigo Mi nombre es Kevin Amaya Aquí puedes suscribirte Acá puedes ir a una Liza de reproducción Acá ir a también Jóvenes emprendedores Y la nueva lista De reproducción Que te voy a recomendar Es de cómo crear Tu empresa Desde cero Sí Literalmente Tengo un video Cómo puedes crear Una empresa Desde cero Y nada más Que decirte Pasa buenas noches Y nos vemos No sé si de ahí Estará noche Pero voy Salud Se pide